En el video anterior Quedé con el reto de poder tomar el tequila, tabaco y ron Como la canción amor a la mexicana de Thalía ¿Por qué no hacemos las portadas de Thalía? Una de las portadas más importantes, bueno las que son interesantes de hacer De los discos de Thalía Mucho humo ya es suficiente Y además vamos a tomar tequila, tabaco y ron Pero esto no lo resol, afortunadamente cuento con un equipo que decidió apoyarme en esta locura ¡Suscríbete al canal! El primer disco que haremos será En Éxtasis, que resulta ser el cuarto álbum de Thalía Y uno de los más importantes en su carrera En este hizo su primera colaboración con el productor Emilio Estefan Yo le invité a ir a la consola conmigo Y fue increíble la reacción del público ¡Talía, talía! Fue una locura Y fue fuertemente criticada por sus atuendos sensuales durante esta temporada Aunque, para mí, lo más importante es que en este álbum se encuentra la mítica canción El atuendo es a base de denim o jean, como le quieran decir Y unos tacones blancos que no me convencen mucho La primera es que utilizo unos tacos Una cosa interesante es que gran parte de la ropa que voy a utilizar es ropa de mujer Pero que en un hombre no se ve tan de mujer Yo creo que se le llaman como no jender ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Te la voy a romper aquí! ¡Se mete el pie! ¡Horrible! ¡Se intentó! ¿Sabes que mi papá si llega a ver esto? ¡Qué vergüenza papá! Este pedazo de tierra como le llaman... ¡Un top! ¡La barriga llena de pelo! ¡No! 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 Pero ahora me siento más porque estoy como que... La hora es que tienes tetas, entonces es desayunas. Vamos a pasar. Bueno, ya en pantalla están viendo el resultado de la foto. Yo creo que la ropa está bien, la posa está bien y la foto está bien. Lo que está mal soy yo. Entonces creo que es momento del shock de tequila. Pero yo no sé preparar esto. ¿Cómo es la cosa? Arriba, abajo, al centro, para adentro. Amigo, no sabes de ver tequila. ¿Cómo te sientes? Entonces, mal, vamos para el siguiente. Aprepara el nuevo disco de Thalía. Ella incluso compone alguna de las canciones. Thalía, el disco de Thalía, es su primer álbum como solista luego de abandonar Timbiriche. Y de los más señalados en su carrera por llevar un look vanguardista con piezas arriesgadas que la población mexicana no estaba acostumbrada. Yo me sentí muy mal. Yo ya no quería salir, yo ya no quería cantar, yo ya no quería ir a la promoción del disco. Nada, yo me deprimí mucho. La canción, un pacto entre los dos, fue considerada sadomasoquista y... Bueno, la verdad es que sí me parece un poco sadomasoquista. Entonces, acá tenemos una chamarra, como le dicen aquí en México. ¿Y esto cómo se llama, Chris? Un crop top. Bueno, un top que se hizo crop top. Aquí el maestro nos va a hacer la foto. ¡A ver el sal. ¡Gracias! La tercera portada que haré en realidad no es una portada, sino la contraportada del disco Love Y espero lograr esa sensualidad de Thalía Pero es que te voy a ir metiendo una, las dos al mismo tiempo Pero, como quieras No, pero, no lo estoy haciendo con la intención, es que sea gracioso de verdad, no se pone bonito Son las dos dibujos No, una primero y la otra después ¿Sale? No, 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 qué rico Soy yo que estoy sin estrenar ¿Tú no lo haces para dar? Ve, dale, dale Levan, levan, levan Ah, no, pero sí está muy bien en comparación con la referencia Me siento divina Ay, no puedes tirar tanto de las piernas Me siento... Empoderadísima Este señor, responsable, fotógrafo que está allá Hola Me dijo que me recordó que no me había tomado el shot por la foto anterior Me dijo, como te olvidaste, te tomas dos Pero se vale uno completo grande, este arriba Sí ¿Sí? Un poco Yeshua, ¿cómo es? Arriba Arriba Abajo Al centro Pa' adentro Levanta Mira Mira, voy a hablar a esta cámara Voy a hablar a esta cámara Porque esta cámara es la del fotógrafo que me está haciendo esta maldad De tomarme el shot Tú vas a tomar conmigo, Chema Híjole, yo no tomo Pero estoy bien Voy a tomar el shot contigo Tú primero No manches, es un montón Ya, esta es la mía En nombre de Thalia, te amo Gracias por tanta cultura pop Wow No, 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 no Toma, pues Gracias El Thalia le va a tocar a la asistente también A la asistente A todo Eso, vamos, siguiente, ¿quién? Dije si sé que te gusta Dale, brinda el nombre de Thalia ¿Tú? ¿Te atreven o no? ¿Los medicamentos? Una miniatura Una miniatura No usa nada Ahí tienes, como de bebé De niño Como un hombre Como un hombre, dale Arriba Abajo ¿En el centro? Y para adentro Ahí, no vengas tú No te vas a ganar nada Pero falta algo El tabaco Chupa, 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 chupa Y vos brotando el humo Ajá, así Sigue chupando Para que te encienda No, no jodas No jodas Vas a tener que ver No, no jodas tú Ya listo, se acabó Suscríbanse No, no jodas tú